Si eso es lo más importante, así que vienen bien todos los pilotos del equipo, así que queremos seguir así, y era todo, había mucha navegación, había piedras, muchos yudos, muchos espines, no estaba complicado, pero no hay otra forma, así que esas dos cosas son las más utilizadas. Sí, sí, yo vine a entrenar y a probar cosas, así que estoy contento. ¿Es el más duro de los gorritos hasta ahora? No, no, porque el clima ayuda, está ayudando el clima. Gracias. 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 Niñaك, muchas gracias. Hay razón delkaa entusiasmante? Ya, ya. Por eso, ya que eso se sostiene retirar, nenhum es detáua, todas las que traigo, 算 зат Armando a su Central, laencia, el control y el control, e ese expirentuda. Tñosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososconesmolosososososososososososososososososososrisososososososososososososososososososososososososela. Gracias.